La primera escena, ¡vamos a verlo! ¡Vamos, listo y preparalo! ¡Ay, ay, ay, está bien, feliz y papi, que me lo está churrando! ¡Ahí está la regla, vamos a ver! ¡Vamos a ver si ahora sí está el asistente lloro! ¡Tampo, rato, pero queda! ¡Vamos a verlo, boliveta! ¡No! ¡No le toman, amigo! ¡Vamos, señorita! ¡Vamos, listo, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, dos, diez! ¡Apantre, vinte, dieciséis, diecisiete, diecisiete, dieciséis, nueve, veinte, seis, dos! ¡Veciuno, veintidós, es la primera cera sin seis ya! ¡Juntos desde la basura! ¡Aún ya sigo la respuesta NITOIDO! ¡Eso ya es la cera, 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 la cera... ¡Vamos, a verlo, a verlo, a verlo! ¡Vamos, a verlo, a verlo, a verlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A dónde está el segundo poder para ti! ¡A dónde está el segundo poder para ti! ¡Veí en esa señorita que me la pasa! ¡La primera que vaya a liderar el segundo!